Música Un joven de 19 años es la nueva víctima de los sicarios en Buga Es el segundo hecho de sangre en 36 horas en la Ciudad Señora Dos lesionados con arma de fuego en Tuluá Una bala perdida impactó a un joven de 20 años En clínicas y hospitales de Buga permanecen en condición estable Los heridos del accidente del domingo en la Vía Buenaventura Preocupación por casos de violencia intrafamiliar y sexual en zona rural de Tuluá Comunidad Embera de Tuluá reclama ayudas del Estado por ser víctima del desplazamiento forzado Jóvenes de la generación E viajaron a Perú Alcaldía de Tuluá invita a los estudiantes a destacarse y ser los mejores En deportes, ajedrecistas infantiles se destacaron en competencia nacional escolar En Florencia Caquetá Los deportistas obtuvieron excelentes resultados Música Le damos la bienvenida a una nueva emisión de CNS Noticias Las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente A esta hora saludamos a todos nuestros televidentes Quienes nos siguen a través de los diferentes cableparadores Y a través de las diferentes redes sociales en Facebook y Youtube como CNC Tuluá Empezamos con toda la información Las autoridades por medio de cámaras de seguridad Trata de identificar a los responsables de un nuevo homicidio registrado en cercanías Al CAI de la Plazuela de Tuluá Haider Quintero Agudelo de 44 años fue asesinado por desconocidos a escasos 100 metros Del centro de atención inmediata CAI de la Plazuela en Tuluá La víctima oriunda de Caicedonia era conductor de un vehículo Jeep Willys de color rojo Que se encontraba estacionado donde fue ultimado Al lugar arribaron las unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial Quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo de la víctima Los móviles y agresores de este atentado sicarial son investigados por la policía del segundo distrito en la Villa de Céspedes Gracias a la oportuna reacción de la policía se logró la individualización de tres hombres Quienes presuntamente atentaron contra dos personas en la calle Sarmiento de la Villa de Céspedes Dos personas resultaron lesionadas con arma de fuego a la altura de la calle 27 con carrera 23 del barrio centro en Tuluá De acuerdo con el reporte de la policía uno de los lesionados identificado como Edinson Quiñones De 39 años se encontraba con varios sujetos y uno de ellos le dispara Huyendo del lugar de los hechos Una bala perdida causó heridas a Juan Pablo San Clemente de 20 años Quien labora en un local Un joven de 19 años es la nueva víctima de los sicarios en Buga Ese se convierte en el segundo hecho de sangre en la Ciudad Señora en 36 horas Brian Restrepo Carmona de 19 años murió en el Hospital San José de la Ciudad de Buga Víctima de un ataque sicarial registrado en la calle 26 con carrera 12 Las autoridades de la Ciudad Señora expresaron que la víctima se encontraba en mencionado sector Y recibió varios disparos en distintas partes de su cuerpo Los móviles y agresores de este atentado son materia de investigación para la policía del primer distrito con sede en Buga Local comercial de la calle Sarmiento Por este hecho las autoridades lograron la inmovilización de una motocicleta Que al parecer estaría implicada en un homicidio E individualizaron a tres personas Cambiando de información y gracias al trabajo descentralizado a la Secretaría de Bienestar Social de Tuluá Se han evidenciado varios hechos de violencia intrafamiliar y violencia sexual en la zona rural de Tuluá Casos que preocupan a las autoridades del corazón del valle A través de los programas descentralizados de la Secretaría de Bienestar Social en zona rural de Tuluá Se han evidenciado tres casos de violencia sexual que preocupan a las autoridades locales Hemos evidenciado víctimas del conflicto armado Mujeres que han sido violentadas Niños también pues obviamente con maltrato físico Nosotros lo que estamos haciendo es un trabajo que articulado con Secretaría de Salud Hemos estado identificando casos Y activando toda una ruta de atención en el caso de las mujeres violentadas Realmente las mujeres son muy pocas las que se atreven a ir a consulta y a divulgar Pues así sea un profesional el caso Desde la atención que se presta en el Centro Integral de Atención Poblacional del Corregimiento de Monteloro Cada 15 días se han atendido cerca de 1.600 personas, 750 de ellas mujeres Porque en realidad se supone que hay más Digamos que en las mismas instituciones educativas uno se da cuenta de niñas aproximadamente dentro de los 3 y 14 años que han sido violadas por padrastros Pero que desafortunadamente los padres de familia o en este caso la madre de familia Oculta digamos así tal información De todas maneras estos casos han sido obviamente Divulgados pues de los que nos hemos dado cuenta Hemos activado la ruta No solo los casos de violencia sexual preocupan a las autoridades Sino los hechos de violencia intrafamiliar Y el alto consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes Hoy en día acuden más personas a consulta Sin embargo creo que a veces es escepticismo En el caso de los hombres Y en el caso de las mujeres es temor a represarias Porque muchas de estas conviven con el agresor Las víctimas de estos hechos reciben atención psicosocial Por medio de la administración municipal En zona rural de Tuluá En el barrio centro de Tuluá Las autoridades realizaron un operativo Que dejó la captura de tres personas Dos menores aprendidos Y la incautación de bazuco Importante de acuerdo a una llamada ciudadana Alertó al cuadrante donde en un taxi Se estaban desplazando cinco personas En actitud sospechosa por ese barrio De acuerdo a eso la patrulla llega Ellos van a emprender la huida Se hace el plan cierre con otras patrullas Donde la misma comunidad ayudó Se bloquea el vehículo Y cuando se inicia la requisa Se encuentran que hay tres menores de edad Y dos adultos Dentro de eso se encuentra también una licuadora Unas bolsas Y un cuaderno Donde esto pues se judicializa Y 50 kilos de bazuco De acuerdo a esto Iban a procesarla o realizarla Porque llevaban todos los elementos Para la elaboración y distribución Al parecer el conductor del vehículo tipo taxi Estaría vinculado a ese proceso Si está vinculado porque él tenía conocimiento Y además emprendió la huida Cuando la patrulla le hicieron el alto Yo tengo continua comunicación Con el presidente del sindicato De los taxistas Con él nos reunimos cada 15 días También analizamos Donde hemos hablado sobre el tema De la información Y nos ha ayudado también Sobre algunos taxis Que llegan piratas acá al municipio Sobre taxis que vienen de otros municipios Con estupefacientes Y venimos haciendo un trabajo muy importante Con el gremio de los taxistas Esa sustancia iba a ser distribuida En la villa de Céspedes Y las autoridades tratan de esclarecer A qué grupo delincuencial pertenecería El comandante del primer distrito de policía Entregó un balance de los resultados operativos Que se adelantaron en el municipio de Huacarín Tras el Consejo Extraordinario de Seguridad Realizado en esta localidad En las últimas horas Se efectuaron varias capturas Eso tras una intervención policial Tenemos la captura de alias Kawasaki Un delincuente reconocido del sector Que en nuestras unidades de investigación criminal Le hacen efectiva una orden de captura Por los delitos de concierto para delinquir agravado Homicidio agravado Y porte ilegal de armas Esta persona es de 22 años de edad Y al parecer está involucrado En tres homicidios Y una tentativa En el año 2018 El uniformado además resaltó otros dos operativos Los cuales dejó a tres personas capturadas en flagrancia Al practicarle el registro Se les halla en su poder Un arma de fuego tipo revólver Calibre 38 Con cuatro cartuchos para el mismo Tenemos un tercer caso Y es la captura de una persona de 19 años de edad Conocida como Alias la Bruja Esta persona es abordada por el cuadrante En la calle Cuarta Con carrera Cuarta Del municipio de Huacarí Al practicarle el registro Se le halla en su poder Un arma de fuego tipo revólver Calibre 32 Estas personas son puestas a disposición De la autoridad competente Para su proceso de judicialización Los capturados y elementos incautados Fueron dejados a disposición De las autoridades competentes Continúa la angustia De los familiares De las personas heridas En el accidente de tránsito En la vía Buenaventura Buga El pasado domingo La mayoría de ellos Se recuperan En una clínica De esta ciudad Trece de los heridos En el accidente Ocurrido el pasado domingo En la vía Buenaventura Buga Permanecen en una clínica De la ciudad El estado de salud De ellos Es estable Dos pacientes Fueron remitidos a Cali Un paciente con una fractura De fémur bilateral Que llegó bastante choqueado Se estabilizó Se transfundió Y otra paciente Con una fractura De cadera severa Con compromiso neurológico También se remitió A la ciudad de Cali A la clínica Colombia De resto Se vieron de alta En el día de ayer Los otros pacientes Solamente han quedado Cinco pacientes Uno paciente Con un trauma Crancebálico Una contusión de toras El otro paciente Con una fractura de clavícula Otro paciente Con una fractura de clavícula De fractura de húmero Otro paciente Con una lucración Acrónico-calicular Y un último paciente Con trauma cronencefálico O una contusión cerebral Estos pacientes Yo creo que en el curso De dos, tres días Están dados de alta Algunos de los pacientes Que fueron llevados A esta clínica Fueron remitidos A otros centros hospitalarios Están estables Porque una paciente Tiene una fractura De cadera bastante severa Con compromiso neurológico Entonces por eso Se remitió Y el otro paciente Con una fractura bilateral De fémur Con bastante choqueado Tenía la tensión arterial 40-0 Se transfundió Se le pusieron sangre Líquidos Llegó ya la tensión 120-70 normal Y fue remitido también Por la severidad Porque eran fracturas expuestas De los pacientes De los pacientes Que fallecieron En el centro asistencial ¿Cuál fue la causa De su deceso? Por la causa Fue el accidente De tránsito Pero la que llegó Fallecida Los dos pacientes Tenían trauma Cardenzoal Se le pusieron Sobre la causa De la muerte Otros nueve lesionados Son atendidos En el hospital San José de Buga Es hora de hacer La primera pausa Para comerciales Y ya volvemos Con más información En CNS Noticias La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Empresa Social Del Estado Presta servicios De salud Especializados En pediatría Medicina interna Ginecobstetricia Cirugía general Ortopedia Y traumatología De mediana Y alta complejidad Y unidad De cuidados intensivos Adultos A los habitantes De la ciudad De Tuluá Y su área De influencia Con atención 24 horas En el servicio De urgencias Y de lunes A viernes De 7 de la mañana A 5 de la tarde En consulta externa Para mayor información Comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com Acuavalle Acuavalle es una empresa Pública Orgullo De los Vallecaucanos Garantía agua pura En 33 municipios Con un recurso humano Experimentado Comprometido día a día En trabajar Y garantizar su bienestar Y el desarrollo De los municipios Vallecaucanos Cumplimos 59 años Siendo testigos Del desarrollo Y progreso De nuestra región Más de 800 mil usuarios Confían en nosotros Y nosotros contamos Con cada uno de ustedes 59 años Trabajando por nuestro Valle del Cauca Acuavalle Agua pura Pura vida El Valle del Vos 3 4 7 3 5 4 3 2 Hay momentos Que te marcan De por vida Que la pólvora No sea uno De ellos La pólvora Solo debe ser Maniflada Por manos expertas Gobernación Del Valle del Cauca Trabajo de corazón Hola Soy César Augusto Obrado Gerente comercial Del grupo empresarial El Hato Les tenemos ¿Dónde comienza esta historia? En esta fábrica De concentrados Producimos la comida Para todos los animales Para las vacas Para los cerdos Para todos los animales Aquí De esta fábrica Nacen los 40 años De experiencia En el Hato En este almacén En el almacén Número 1 El Hato En la plazuela De Tuluá O en este almacén En el almacén Número 3 En la carrera 22 Número 2931 Los esperamos Venga Estamos de precios De locura Especialmente En la mogolla En los concentrados Venga Ahorita Vámonos a la granja Las instalaciones Las instalaciones Son de alta calidad Aquí cuidamos Las BPM Venga La leche Es óptima Es de alta calidad Ahorita vamos A nuestro punto de venta Soy José Augusto Gerente comercial Del grupo Empresarial Adapto Ya estamos En nuestro punto de venta Aquí La leche 1500 pesitos Esto es precio De locura Venga Me encanta Prepárate para las fiestas Campesinas Y del turismo En Río Frío Del 14 al 16 De diciembre De 2018 Viernes 14 La bruja Dioselina De sábados felices Ay Más que viejo Tan desaliñado Que es más feo Que comerse la uña De un indigente Carajo Los cantores De Chipuco Y los rayos Del norte Sábado 15 Desde Puerto Rico El salsero Pedro Arroyo Argemiro Jaramillo El poeta del despecho Tengo un deseo de amor Que solo tú En un mendigo de amor Me convertí Los venas de Colombia Llorar de amor Cobardía es Cuando tú te hayas ido Y Feder Guarnizo Lo tengo decidido Lo vuelvo a enamorar Domingo 16 El rey del chupe Yonales Castaño Conmigo tú solamente Puedes tener pasión Voy a seguir tomando Porque yo solo me mando Y no tengo Ya que perder Por qué está los Tupamaros No soporto Ya tu ausencia Me destroza el corazón Tengo servido Amin Martínez El Chiche Vallenato Ven y disfruta Ven y disfruta del reinado municipal Feria campesina Cabalgata Fiesta de colores Comparsas Y mucho más Esperamos en Río Frío Del catorce al dieciséis De diciembre Invita a Villa Alcalde municipal Patrocina Aguardiente Blanco del Valle Y Ron Marqués Bodega del Pañal Montana Tiene todo para los pequeñines De la casa Una hermosa y amplia sala de ventas Donde encontrarás grandes promociones En pañales También tenemos juguetes Ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera veintitrés Número veintiséis veinte Teléfono dos veinticuatro cero cinco treinta y seis Y dos veinticinco ochenta y uno ochenta y uno Gracias por seguir en sintonía Los estudiantes generación E Seleccionados por la administración municipal Por obtener los mejores resultados En las pruebas de estado Vivieron una semana de aventura en Perú Como parte del premio por su esfuerzo y desempeño Los estudiantes que fueron exaltados en el programa Generaciones Relataron la aventura que vivieron en su expedición en Tierras Incas La verdad demasiado contentos Yo pienso que esto es algo demasiado importante en la vida de nosotros De mis compañeros De todos nosotros los que venimos a este viaje Porque la verdad como que lo toca a uno Es como conocer otra cultura Conocer otro país Por lo menos mis compañeros y yo no sé cuantos Sea la primera vez que viajemos en avión Vamos a viajar en tren Vamos a viajar en bote Al lago Titicaca Entonces la verdad es una experiencia demasiado bonita El viaje al Perú es un reconocimiento otorgado por la administración municipal A la disciplina, dedicación y buenos resultados de estos estudiantes Bueno, realmente es indescriptible No puedo expresar en palabras lo que siento Porque es una experiencia única Que toca venir y vivirla No te la pueden contar Porque se siente fenomenal estar aquí Y doy gracias a Dios Y a todas aquellas personas que están haciendo esto realidad Ahora el reto para estos estudiantes Que llegaron al corazón del valle lleno de conocimiento De tierras peruanas Es asumir su próxima prueba a la carrera profesional La selección por parte de la administración municipal De esos jóvenes Y la experiencia que tuvieron la oportunidad de disfrutar Es un incentivo para que los estudiantes de la ciudad Se esfuercen por obtener los mejores resultados El recorrido por Perú es más que un premio Para los estudiantes destacados en el municipio La mayoría de estos niños No han montado en avión No conocen el mar No han tenido la oportunidad de montar en bote Y aprovechamos esta experiencia Para llevarlos a que tengan esas experiencias de vida Pero adicionalmente es un viaje muy intenso Porque se visitan muchos sitios arqueológicos Se visitan iglesias Se visitan museos Y tienen la oportunidad de conocer Todo lo que es la cultura pre-inca La cultura inca pre-hispánica Y como han sido todos estos procesos Conociendo además La grandeza del imperio Que fue un imperio integrador Que logró integrar culturas indígenas Desde el norte de Argentina Hasta el sur de Colombia Entonces tienen esa oportunidad Y para ellos pues es abrirle la mente Hacia otro mundo Hacia unas posibilidades que muchos no tienen El objetivo de la administración municipal Es incentivar a los estudiantes Para que se esfuercen más con las pruebas de estado El premio de ellos realmente son sus becas Que les permiten soñar con ser profesionales Y poder realizar sus carreras universitarias En la universidad que ellos quieran escoger Y la carrera que deseen realizar Y este premio es más un incentivo Es decir, es invitarlos a soñar Es invitarlos a crecer Es abrirles la mente y decirles Mire, no hay fronteras No hay obstáculos que ustedes no puedan lograr Al final del recorrido Uno termina dándose cuenta Que el objetivo se cumple Una de las chicas me decía El año pasado yo veía el video de mis compañeros Y me dije Yo tengo que estar allá Yo tengo que hacer ese viaje Y cuando hablábamos con ella en cámara Ella le decía a sus compañeros Quiero que el próximo año sean ustedes Los que estén contando su historia Porque todos tenemos las mismas capacidades Le sorprende mucho a uno Las historias de vida de estos chicos La capacidad que tienen Para sobreponerse a los diferentes obstáculos Que tienen familiares, económicos, sociales Y esa capacidad incansable Que tienen de soñar El mensaje de la administración tulueña Es claro, estudiar y esforzarse Que sigan trabajando Que Tuluá viene demostrando Que avanza de manera rápida Hacia el progreso Hacia la modernización Y ellos son parte de ese avance Es el tercer año consecutivo Que el colegio bilingüe hispanoamericano A través de las pruebas IFES AVER-11 Es considerado el mejor Del departamento del Valle del Cauca Y eso no es de gratis Tenemos a un joven Del colegio occidente Con 413 puntos En las pruebas IFES AVER Y esto es realmente sorprendente Porque son chicos de colegios públicos Y entonces uno lo que ve es un nivel muy alto Ellos deben entender Que el puntaje Para poder acceder a las becas No lo sube el Estado No lo sube el gobierno Sino que es el mismo nivel de los jóvenes Este año estuvo en 359 puntos Que es altísimo Pero eso indica la calidad De los muchachos Que están peleando por esas becas Y todos pueden lograrlo Un premio que está al alcance De quienes sueñan y creen Que es posible lograrlo De otro lado La unidad de inteligencia La policía del segundo distrito Realizó dos operativos En Tuluá y Búgala Grande Esto para contrarrestar Los puntos de venta Y fabricación de pólvora O petacas Papeletas Astronantes Culebras Entre otros Son algunos de los elementos Que fueron incautados En estos operativos Las unidades de inteligencia De la policía Del distrito Empezaron a sacar Un inventario De los sitios Donde están vendiendo pólvora Que son tiendas Casas En este momento Ya tenemos un inventario De estos sitios Donde están vendiendo De acuerdo a esto Se articuló con las unidades De policía judicial Y se empezaron a hacer Los registros voluntarios A cada una de esas residencias Donde se incautaron 35 kilos De gran cantidad De pólvora También se visitaron Algunas casas Donde pues no se encontró Gran cantidad Pero estaban vendiendo Pólvora como tipo papeleta De acuerdo a esto Hoy también se está recogiendo Esta información Para ingresar con policía judicial A hacer estas incautaciones También Las unidades del modelo De vigilancia Comité de report cuadrantes También en unas carretillas Las cuales las iban a llevar Para el centro Se incautaron Esta pólvora El uniformado recordó Las sanciones Que reciben las personas Que utilicen Fabriquen O manipulen pólvora El artículo 312 Y el artículo Habla muy claro Que dice El que transporte El que venda El comercialice El que la utilice Es muy claro En ese aspecto Se le hace La respectiva sanción En este momento Estamos haciendo Un trabajo importante Por parte De la Secretaría De salud Donde estamos Dando una recomendación En este momento En los tres centros comerciales Tenemos un puesto De información Por la policía De turismo Y de prevención Donde estamos dando Unas campañas Muy importantes Esto sucede Cuando son menores De edad Quienes están manipulando Estos elementos Se le realiza El comparendo Que es tipo C Esa tiene Una sanción De 320 850 mil pesos A los mayores De edad Ya a los menores De edad Ya es un procedimiento Donde se le informa Al Instituto De Bienestar Familiar Con las unidades De prevención Y prevención Infancia y adolescencia Para que los padres También se hagan Responsables Y presentes En este caso Como lo tuvimos El día El día 7 El día de las velitas Donde en el parque Boyacá Se detectaron A unos menores de edad Entre ellos Tirándose Las papeletas En los pies De acuerdo a esto Pues la policía De la misma comunidad Fue la que informó Llegó a la patrulla Y los condujo Hasta el CAI Y ahí hasta que No se presentaran Los padres No se entregaron Lo mismo Se le hizo Su respectivo Comparendo A cada uno De sus padres Además se retira El llamado Para que la comunidad Denuncie Los puntos de venta Y fabricación De pólvora La recuperación De varios celulares Hurtados En Cali Y el comando Situacional Que le diera La policía En Cartago Entre las noticias De nuestro panorama Regional Mediante diligencias De allanamiento Las autoridades Lograron Desarticular Una banda Delincuencial Dedicada Al hurto De celulares En Santiago De Cali Especialmente En el sistema Masivo Integrado Mío Se recuperaron 53 celulares Que fueron Hurtados En la ciudad En sitios De afluencia De público En el transporte Masivo Mío Y en lo corrido Del año La policía Metropolitana De Santiago De Cali Ha logrado La desarticulación De tres bandas Dedicadas Al hurto De celulares Así mismo Se han capturado En flagrancia 470 personas Por este delito 37 más Se han capturado Por orden judicial En procesos Que le llevábamos Y se han recuperado Aproximadamente 700 celulares Él era Javier Concha Conductor De una camioneta Dimas Quien falleció Tras chocar Contra un bus De servicio Intermunicipal De la empresa Flota Magdalena Que cubría La ruta Cali-Buenaventura El accidente Ocurrió Hacia las 8 De la noche En el kilómetro 66 A la altura De la vía Que de Dagua Conduce Al Lobo Guerrero En el hecho Resultaron 22 personas Lesionadas Quienes fueron Remitidas A centros Asistenciales De las ciudades De Cali Y el municipio De Dagua La policía Del Distrito Especial Con sede En Cartago Lidera Un comando Situacional En la Villa De Robledo Con el fin De mitigar Los hechos De violencia En esa ciudad Y fortaleciendo Las diversas Campañas De prevención Del delito Tenemos Toda nuestra Oferta Institucional Tenemos Policía Ambiental Tenemos Gaula Tenemos Infancia Adolescencia También Tenemos Policía De tránsito Carabineros Policía De turismo Para que todas Las personas Se acerquen A casa A nuestras Carpas Reciban Información De los policías Los estamos Capacitando En todos Los temas Donde tengan Dudas Y sobre todo Queremos Brindarle Confianza Para que vengan Y estén Con la Policía Nacional Es hora De ver La sección Del hospital Departamental Tomás Uribe Hola Soy Estefania Alzate Franco Enfermera Jefe Del área De urgencias De la S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe De Tuluá Los invitamos A que Conozcan Un poco Más De cómo Funciona Nuestro Servicio El proceso De ingreso De nuestros Usuarios Inicia Cuando Llegan A nuestra Institución Allí son Atendidos Por el Guarda De Seguridad Que se Encuentra En la Entrada Él es Quien Direcciona Nuestros Pacientes Hacia la Ventanilla De Facturación Donde Deben Presentar Todos Sus Documentos Para Posteriormente Ser Ingresados Al Sistema Posterior A esto Van A ser Atendidos En el Área De Triage Donde Se Clasifica La Urgencia Y Pasar A la Consulta Médica Durante La Consulta El Médico Determina Si el Paciente Requiere De Alguna Ayuda Diagnóstico O Apoyo Terapéutico Posterior A esto Cuando Ya El Médico Tiene El Reporte De Las Ayudas Diagnósticas Y La Evolución Del Paciente Después De Su Apoyo Terapéutico Él Determina Si El Paciente Debe Ser Hospitalizado Dejado En Observación O Referido A Algunas De Las Especialidades Que Manejamos En Nuestra Institución O El Paciente Podrá Ser Dado De Alta Cuando El Paciente Es Dado De Alta Esta Historia Clínica Se Pasa A Facturar El Paciente Pasa A La Sala De Espera A Que Inicie Su Proceso De Facturación Como Tal Posterior A Ellos Entregado Su Boleta De Salida Y El Paciente Podrá Salir De Nuestra Institución El Tiempo De Atención En El Área De Urgencias De Nuestra Institución Puede Tartar De Dos A Tres Horas Es Muy Importante Que Ustedes Nuestros Usuarios Lo Sepan Para Poder Brindar Una Atención Oportuna Y De Calidad Somos S Hospital Departamental Tomas Uriuri De Tuluá Volviendo A Ser Los Mejores Hacemos Nuevamente Una Pausa Para Comerciales Y Ya Volvemos Con Más Información Somos El Agua Que Protegemos Los Bosques Que Conservamos El Camino Que Une El Trabajo Que Educa La Familia Que Aprende Somos Fabricantes De Papeles Y Empaques Amigables Con El Medio Ambiente Con Certificación Internacional FSC Somos Smurfid Kappa Sostenibilidad En Cada Fibra Distribuidora El Tuluazo El Aliado De Tu Cocina Ahora Consiste Crédito Para Que Adquiera Sus Productos Más Fácil Y Rapidito En Las Marcas Más Reconocidas De Las Líneas Aluminio Plástico Y Electrodomésticos Menores Nos Encuentran En La Calle 27 Número 2022 En Tuluá Valle Frente Olímpica Centro Distribuidora El Tuluazo El Aliado De Tu Cocina Te Asesoramos En Tu Compra Cervicanes La Casa De Su Mascota Clínica Veterinaria Sala De Belleza Cáninos Y Felinos Sala De Cirugía Con Anestesia Inhalada Laboratorio Clínico Especializado Radiología Digital Computarizada Concentrados Importados Medicados Y De Mantenimiento Droguería Especializada Para Mascotas Médicos Veterinarios Profesionales Consulta A Precios Populares Teléfonos 232-0899 Y 224-5931 Carrera 27 Número 2341 Frente A La Notaría Segunda En Tuluá Valle Cervicanes La Casa De Su Mascota Bueno Bonito Y Barato En Surtitex Ahora Puedes Llevar La Moda Para Toda La Familia Con Tu SIS De Crédito Y El Plan Separe Surtitex Bueno Bonito Y Barato Con Los Uniformes De Los Colegios Públicos De Tuluá Y La Marina Mejor Calidad Moda Y Precios Surtitex Bueno Bonito Y Barato En Tuluá Calle Sarmiento Número 2463 Y En Buga Calle Octava Número 1252 Surtitex Tienes Ropa Creamos Arte Creamos Diseño Creamos Lo que Más Te Gusta Hacer En La Vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología Oral Y Reconstructiva Estética Dental Especializada Dientes Perfectos Bodega Kelly Mejía Con Más Fortaleza Presenta su nueva imagen y servicio Distribuidor mayorista de cementos argos Con entrega de producto a cualquier parte del país Ventas al por mayor y detal Carrera 232849 Pedidos al teléfono 2247528 Celular 3154678035 Tuluá Valle Bodega Kelly Mejía Atención Atención ¿Quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas Durante 6 meses Directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas Matrículate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia Premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011 Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental Ven y fórmate en modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado Y docentes con la mejor experiencia y conocimiento Escuela de Mecánica Dental del Valle Comprometidos con tu futuro ¡El deber es la mejor! Con el objetivo de prevenir el reclutamiento de niños a grupos ilegales y la sensibilización de los derechos humanos Se efectuó en la presa cívica Boyacá un plantón por la vida Estamos conmemorando los 70 años de los derechos humanos Y la Secretaría de Gobierno a través del Comité de Derechos Humanos Estamos conmemorando con tres actividades La primera fue un conversatorio donde participaron panelistas del Ministerio del Interior Presidencia de la República, Secretaría de Gobierno Departamental Donde las personas que asistieron tuvieron la oportunidad de intervenir, preguntar y tomar conciencia de lo que es los derechos humanos Y en la tarde tuvimos un acto solemne donde se presentó el libro de memorias de las víctimas Y en la tarde estamos trabajando una forma de retratos en memoria histórica Que tú lo puedes ver ahí en el parque de las personas desaparecidas Y un plantón lúdico-pedagógico como tú puedes ver Todas las mujeres, las víctimas, familias en acción Bueno, estamos más de 100 personas participando en un plantón No a la pólvora y en el respeto a las víctimas Este plantón se realizó en la Plaza Cívica Boyacá en el marco de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos Tenemos que humanizarnos en la atención al ciudadano Humanizarnos en entender al otro Respetándole su diferencia y aceptando que tiene sus dificultades Y que hay que apoyarlos para que salgan adelante La Administración Municipal por medio de la Secretaría de Gobierno de Tuluá Continúa trabajando en la prevención del reclutamiento de niñas y adolescentes a grupos ilegales Y en la sensibilización de los derechos humanos Precisamente el comandante del segundo distrito de policía Se refirió a los trabajos que se adelantarán desde esa institución para velar por los derechos humanos Ya son 70 años que la Asamblea General de las Naciones Unidas Aprobó la Declaratoria de los Derechos Humanos El secretario de Gobierno del Departamento Entregó un balance a la vulneración de los mismos en el Valle del Cauca A ver, los derechos humanos es un tema central del plan de desarrollo de este gobierno Pero tenemos que reconocer que hacer efectivos los derechos humanos La promoción, la protección de esos derechos humanos Que además corresponde a todos los poderes públicos Desde el Ejecutivo como nos corresponde a nosotros Solo es posible hacerlo de manera eficaz, de manera articulada Además, resaltó los trabajos mancomunados Que se realizan entre los diferentes organismos Para evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos Hay una situación que no es ajena en el Valle del Cauca Lo que está ocurriendo en el contexto nacional Donde repetidamente se vienen presentando muertes Digamos que creo que hay una sistematicidad evidente En muchos de estos casos, no todos Porque hay circunstancias que son objeto de aclaración Por parte de las autoridades de policía judicial ¿Qué es lo que se está haciendo? Articular justamente como estamos señalando Hay una organización de víctimas Con los cuales estamos haciendo interlocución Las alertas tempranas, por ejemplo Que realiza la Defensoría Pública El funcionario además dio a conocer ¿Cuáles son los municipios que tienen alerta temprana? En el caso de Buenaventura Hay la zona territorial de Yurumanguil Los líderes del paro cívico Tratar con la UNP Ofrecerles la protección debida Según la valoración respectiva Del riesgo que se haga En otros municipios Que también en la zona de Tuluá La parte alta Hay unas situaciones de alerta temprana En el Dobio, por ejemplo En el Cañón de Garrapatas También hay una situación de alerta temprana Pradera y Florida Son municipios donde territorialmente Hay circunstancias Que ponen en riesgo Muchos de los líderes Que estén en actividades sociales O comunitarias Gracias a este documento Y el compromiso de los estados Representados por sus líderes La dignidad de millones de personas Ha mejorado Precisamente el comandante Segundo Distrito de Policía Se refirió a los trabajos Que se adelantarán Desde esa institución Para velar por los derechos humanos Estamos buscando la humanización De los derechos humanos Es importante que los derechos humanos Se están visibilizando en este momento En Tuluá tenemos Gran cantidad de líderes De derechos humanos También tenemos Gran cantidad de presidentes De junta Que también promulgan Los derechos humanos Las autoridades buscan Que las personas Se humanicen sobre este tema Por eso nos hacíamos la pregunta Un papá que le enseña A un hijo de 10 años A quemar pólvora Es una violación De los derechos humanos Son situaciones Que nos estamos haciendo Unas preguntas acá En este conversatorio Que es muy importante Para que analicemos Cuál es la violación De los derechos humanos Y a veces Las personas Agreden mucho A sus vecinos También estamos analizando El tema de las fiestas Ruidosas que tenemos Aquí en Tuluá Una fiesta ruidosa Alto volumen Es una violación De los derechos humanos A sus vecinos Es las grandes preguntas Que hacemos Si es de código nacional De policía O es una violación De los derechos humanos Es claro que es Una violación De los derechos humanos Porque todos Tienen derecho A descansar Y a la libre armonía En la constitución colombiana Es llamados A los líderes Y presidentes De juntas De acción comunal Para que hagan La difusión Sobre la defensoría De los derechos humanos La comunidad Envera Exige al estado colombiano Reparación Y no repetición De los hechos Que fueron víctimas Del conflicto armado Vivir los rigores Del conflicto armado En el año 2013 Especialmente Con lo que otrora Fue la guerrilla De las FARC No fue nada fácil Para Adelmo García Quien actualmente Reside en Tuluá Y quiere olvidar La pesadilla de la guerra Si nosotros Los indígenas Estamos reclamando Nuestros derechos Nuestras tierras Para que no haya Trabajo productivo Que todo el estado Que reconozcan A los que los son Desplazados Que sean continuamente Las ayudas humanitarias Que llegan al estado Que sean cumplidos Con los indígenas Nosotros ya llevamos Varios años Que estamos Sin recibir Llevamos tres años Sin recibir Nada de las ayudas humanitarias Entonces nosotros Exigimos al estado Que sean serios Que sean cumplidos Con los derechos Que estamos viviendo Aquí en la ciudad De Tuluá La comunidad Envera En la villa De Céspedes Ha sido víctima De desplazamiento forzado Y espera Que el gobierno Nacional Atienda sus peticiones La problemática Viene desde hace años De hecho Ellos son víctimas Del desplazamiento forzado De la guerra interna En nuestro país Ellos son Enveras Las necesidades Que tienen Es la reclamación A los derechos humanos El desalojo De sus tierras Y bueno Ellos están exigiendo Una vida digna Y el derecho A la vida Y el derecho A sus tierras Y sus proyectos productivos Reparación Y no repetición Es lo que esta comunidad Exige desde la villa De Céspedes Al estado colombiano Y es exactamente La reclamación Que tenemos Porque entre otras cosas Lo que es Las víctimas Del desplazamiento forzado Han sido vulneradas No solo por la unidad Sino por el DPS Entonces no se ha Digamos Aunque las leyes Están constituidas No se han aplicado Como deben de ser Ni la ruta A las víctimas Y los enveran Por derecho propio Ellos tienen Sus propios Sus propios Manejan Sus propios derechos También Es hora de ver Las cifras Económicas del día El dólar subió 0.72% Y se vende A 3.176 pesos Con 12 centavos La unidad De valor real Uber Del Banco de la República Subió 0.01% Y se encuentra En 260 pesos Con 46 centavos El precio El precio del café Bajó 1.90% Y se vende En los mercados Internacionales A 103 dólares Con 15 centavos La tasa de referencia DTF subió 2.48% Y se encuentra En 4.54 puntos Porcentuales El precio El euro subió 0.06% Y para hoy Se vende En las casas De cambio A 3.625 pesos Con 29 centavos Una nueva pausa Para comerciales Y al volver Nia Gómez Con la sección deportiva Con felicidad Disfruta de las promociones De fin de año En Organización Wilson Televisores Neveras Lavadoras Alcovas Comedores Bicicletas Colchones Y mucho más Organización Wilson Tuluá Carrera 23 Número 2342 Cotice y compare Organización Wilson ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? Sí Vive una experiencia Y conviértete en un millonario Por solo 5 mil pesitos Apuestas con 5 números De 4 cifras Y 2 loterías Así le darás un cambio total A tu vida Chance millonario En Gana y Supergiros Típicos Gourmet Ven y disfruta De lo que más te gusta De una manera sana Y deliciosa Todos los días Combos 2x1 En el moderno Horno Chef Top Nuestros productos Tienen diferencias Que los harán únicos Porque utilizamos Una innovadora técnica De cocción Nuestros platos Son más saludables Porque no utilizamos Aceites Carnes de excelente calidad Ricas en proteínas Menor tiempo de preparación Sabor exquisito Y libre de grasas trans Comer sano Te hace bien Domicilios 224 7267 Centro Comercial Tuluá La 14 Local A22 Contigua Subway Seguridad 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 Líderes Integrando servicios Informe 225 0973 Celular 316 98 68 44 Seguridad Segal Para su tranquilidad Con toda seguridad Toda una organización A su servicio Hay momentos Que te marcan De por vida Que la pólvora No sea uno De ellos La pólvora Solo debe ser Manipulada Por manos Expertas Gobernación Del Valle del Cauca Trabajo de corazón Almacén 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 Renueva su imagen Y llega cargado De promociones Para todos sus clientes En esta Navidad Quiere desearles Muchos éxitos Y acompañarlos En el momento De escoger Sus regalos Visítanos En la calle 27 Número 2144 Y Feliz Navidad Les desea Almacén Todo Hola un saludo especial Para todos los televidentes De CNC Noticias Iniciamos la información deportiva Hablando del ajedrez Porque dos deportistas Participaron En el campeonato nacional Que se disputó En Florencia Caqueta Los deportistas Obtuvieron excelentes resultados Los hermanos Juan Diego Aguilera España En la categoría sub 7 Y Samuel Aguilera España En la sub 11 Participaron Por turba En esta competencia nacional Bien Ocupé El tercer puesto En Jugando clásico O sea Que es despacio Con reloj Bueno ¿Cómo estuvo El nivel de la competencia? Habían duros Habían candidatos A maestros Unos Que se están Fogueando Para Samuel Aguilera España El rival más difícil Fue un deportista Representante De Bogotá Me tocó Con un gran maestro Me tocó Con niños de Bogotá De Cartagena De todos De todos lados De Colombia Yo discutaba El primer puesto Con el niño de Bogotá Pero perdí Y quedé De tercero Y con el candidato A maestro También perdí Entonces se queda De segundo Y eran 6 partidas Y hice 4 de 6 Bueno ¿Esperabas Ese tercer lugar? Sí Lo esperaba Porque era Lo único Que tenía 4 de los Que estaba En el tercer puesto Esta competencia Se disputó Entre el 6 Y 9 De diciembre En Florencia Caquetá El fortalecimiento De las disciplinas Deportivas En el corazón Del valle Es lo que quiere La gobernación Del departamento Con el programa Escuelas Deportivas Para la Paz Sin dejar de lado Los valores Como principal eje Fundamental Del ser humano Los deportistas Que conforman Las escuelas deportivas Para la paz Se mostraron Agradecidos Con las acciones Que lidera El monitor Julio César Guazá El resultado Está principalmente En que los niños Ellos Se ve reflejado Más que todo En que los niños Aprenden A valorar Y a respetar A los compañeros O sea El juego limpio Una práctica Deportiva sana Que los niños Acuden más De manera masiva A los escenarios O sea Es muy importante Que los niños Tengan esta oportunidad De una práctica Deportiva gratuita Porque es importante Es un programa Que es gratuito Son cerca De 75 jóvenes Que participan De esta formación Deportiva En el barrio San Pedro Claver Y el corregimiento De Tres Esquinas Si nosotros Estamos llevando Encuentros deportivos Los días sábados Aquí En San Pedro Claver También En el barrio Popular Estamos haciendo Otros encuentros Deportivos Con otros compañeros Que también Hacen parte Del programa Los adolescentes Desarrollan Sus habilidades deportivas En los escenarios En los sectores Mencionados De la Villa De Céspedes Más deportes En CNS Noticias Ahora les presentamos El perfil De una deportista Tulueña Que se ha destacado En el baloncesto Femenino A nivel regional Se trata De María José Perdomo El 2018 Fue un año De grandes enseñanzas Para la deportista Y para el año 2019 Se piensa En la participación De competencias Departamentales Y nacionales Fue muy bueno Porque aprendí Muchas cosas buenas Con pequeño Me gustó mucho Solamente Mini torneos Y ya Nací De alto nivel Así no Pues el otro año Si pensamos En departamentales María José Perdomo Quien lleva Siete años En esta disciplina Deportiva Recordó Como inició Con esa práctica Pues yo tengo Una profesora Que se llama Carolina Murillo Ella fue la que Nos dijo Como que Quienes quieren entrenar Y de ahí yo empecé A querer entrenar esto Y me empezó a gustar Y apasionar Entonces yo siempre Quería ver una forma De entrar a un juego O algo Pero siempre No sobresalir Porque no me gusta Tanto sobresalir Pero siempre me ha gustado El baloncesto Y es algo que me apasiona mucho Gracias a los entrenamientos La adolescente No solo ha aprendido Técnicas deportivas Sino también refuerza Varios valores Pues el baloncesto Te deja muchos valores Como el respeto La amistad Pues también Con pequeños Hemos aprendido mucho Que es el valor De la La confianza El equipo Como uno Va en equipo Y aprende A confiar En sus compañeros María José Perdomo Con tan solo 12 años de edad Se perfila Como una de las mejores De su categoría En el baloncesto Vallecaucano Para cerrar los deportes En CNC Noticias Les contamos Que Mayer Candelo Continuará como jugador En la próxima temporada Con Cortuluá El volante Le ha dicho Al director técnico Y al presidente Que quiere seguir jugando Con el equipo corazón Esperemos que no cambie De opinión Mayer Candelo Y seguir disfrutando De su talento Con el equipo Del corazón Del valle Terminamos así La información deportiva Hacemos una pausa Y regresan Con más De CNC Noticias Ahora en Tuluá Altos de Bambú Te hospeda Con las más lindas Y cómodas habitaciones De la ciudad Para que disfrutes Tus momentos inolvidables Altos de Bambú Te hospeda Un lugar natural Que despierta Tus más lindas emociones Para que compartas Con tu pareja Decoramos tu habitación Para tus fechas especiales Altos de Bambú Te espera Con la mejor atención Y los precios Más cómodos Vía Río Frío Calle 27 Número 1671 Teléfono 232 7944 Responsabilidad social Cumple tus sueños Hasta que a un profesional Gozo Inscripciones abiertas Del 16 de octubre De 2018 A enero 14 de 2019 Para los programas En administración Comercio Contaduría Ingenierías en sistemas Electrónica Agropecuaria Tecnologías en agropecuaria Ambiental y logística Empresarial Licenciaturas en educación Física Lenguas extranjeras Y ciencias sociales En nuestra página web www.useva.edu.co Una institución Para llevar En el corazón Hermes Comunicaciones Te invita a ganar Dinero extra Flashmóvil Nuevo operador telefónico En Colombia Te ofrece ganar dinero De manera independiente Mayor información Al 326884650 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Navidad Tan dulce como Panela el Trébol Tan valiosa como tu presente Llena de esperanza Con muchos sueños Por alcanzar Así es Panela el Trébol Primera empresa panelera Certificada por Helicomtec Endulzando y alimentando A los hogares colombianos Para el nuevo año Salud Energía Nutrición Y confianza En nuestra calidad Son los propósitos De Panela el Trébol Es pura vida Llegó a Turro A la tienda Que ellas prefieren Curuba Bolsos Y accesorios Curuba Marcando tendencia En la moda Curuba Su estilo Fresca Alegre Y sofisticada Curuba Te pone linda Curuba Bolsos nacionales E importados En todas las marcas Accesorios en acero Orogolfi Murano Y fantasía americana Curuba Día a día Innovando con la moda Ven y conoce Nos estamos ubicados En la carrera 26 Número 2725 Frente al Banco de Bogotá Curuba Es tu estilo Hay momentos que te marcan de por vida Que la pólvora no sea uno de ellos La pólvora solo debe ser manipulada por manos expertas Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguimos con más información en CNS Noticias Uno de los puntos claves dentro del balance presentado por el Secretario de Educación Es la modernización de nueve planteles educativos para Tuluá Además de los buenos resultados de los estudiantes en las pruebas ICFES La educación en Tuluá ha sido referente para el país Hecho que ha generado gran expectativa y así proyectarse para el próximo año Un balance muy positivo en la evidencia de 2018 Con una educación total de los programas y proyectos que estaban presupuestados para esta vigencia Seguimos siendo referentes a nivel nacional y a nivel del Valle A través de la prestación de servicio del programa de alimentación escolar Con una calificación de 100 sobre 100 en las tres visitas que estuvimos del Ministerio de Educación Nacional Eso nos llena de mucha satisfacción y de compromiso para seguir prestando de la mejor manera Este tipo de servicios Nos conforma por entregar de manera oportuna este tipo de programas Tanto la alimentación como el transporte, el servicio de aseo y vigilancia En los establecimientos educativos que siempre de manera oportuna durante esta administración Nos hemos destacado porque a partir del primer día de clase los estudiantes puedan tener ese tipo de servicios Otro de los logros para este año es la modernización de nueve planteles educativos en el municipio Donde el gobierno municipal aportó 12 mil millones de pesos Y en la nación 28 mil millones de pesos De la misma manera satisfechos con la mejora de infraestructuras educativas Que hemos hecho en varios establecimientos Tanto de la zona rural alta, media y baja de nuestro municipio También instituciones de la zona urbana Una inversión superior a los mil 300 millones de pesos este año En mejoramiento de infraestructura educativa Entonces el compromiso ha sido total Realmente contar con el aval, el visto bueno Y sobre todo la gestión de nuestro alcalde, el ingeniero Gustavo Alfonso de Vérez Román Ha sido supremamente importante para sacar ese tipo de labores El 2019 será de grandes proyecciones para el sector educativo en Tuluá Bueno, seguir trabajando fuertemente para que Tuluá siga siendo referente a nivel nacional A través de muchos programas que ofertamos Tener una cobertura superior, Dios quiera a los 28 mil estudiantes Para así no tener dificultades en términos de distribución de planta docente Poder tener el programa de alimentación escolar, transporte, aso y vigilancia A partir del primer día de clase, es decir el 28 de enero Que arranca a nuestros estudiantes, es el reto que nos hemos trazado de manera inicial Y por qué no poder empezar a entregar las obras de infraestructura Que el municipio tiene en convenio con el Ministerio de Educación Nacional del año 2016 Para que la comunidad en general las pueda usar y poder fortalecer la jornada Los trabajos de infraestructura en los colegios del municipio Son apoyados desde el Ministerio de Educación Nacional Convenio que se firmó en el año 2016 Para el nuevo año desde la Secretaría Privada se fortalecerá el ciclo de capacitaciones Para los líderes comunales de la Villa de Céspedes La solidificación del Consejo Municipal de Participación Ciudadana Ha sido un logro positivo dentro del balance de este año en la Secretaría Privada de la Alcaldía de Tuluá Es un año positivo para lo que es el tema de participación ciudadana Y lo que es el apoyo a las diferentes jornadas descentralizadas que se hacen por parte de la Administración Municipal Realmente el haber creado este año el Consejo Municipal de Participación Ciudadana Le da un estatus a lo que es el tema del apoyo que por parte de la ciudadanía se da Y al control social que por parte de los dirigentes sociales como líderes, miembros de Junta de Acción Comunal Se debe hacer a toda la inversión ya sea en infraestructura o en los programas sociales que tiene la Administración Municipal Realmente es algo muy positivo y esperamos el año entrante seguir fortaleciendo estas iniciativas El fortalecimiento de capacitaciones en líderes comunales de Tuluá para el próximo año debe extenderse Tal vez de pronto fortalecer un poco para el año entrante el tema de capacitaciones Porque si de pronto recibimos algunas inquietudes de líderes, sobre todo de la nueva Junta Directiva de Asojuntas Donde hacían referencia a que se tuvieran en cuenta algunos temas esenciales que ellos consideran necesarios Se capaciten los líderes comunales Entonces yo creo que podemos ir fortaleciendo esto para el año 2019 Las comunidades han acogido con gran aceptación los diversos programas de la Secretaría Privada Por medio de la Administración Municipal Por supuesto que siempre van a haber recomendaciones y de pronto algunas iniciativas Que por parte de esas personas y las recibimos de muy buena manera Pero creo que hemos hecho una labor y no solamente este año Si no desde el comienzo de nuestra Administración Ya que las jornadas que hemos hecho descentralizadas Por ejemplo tu comuna de Namora Que es un acercamiento con la comunidad Porque nadie mejor que la ciudadanía sabe cuáles son sus propias necesidades Y en el trabajo en estas jornadas descentralizadas nos ha ayudado a tener una cercanía Y ya lo que son la consecución de las diferentes juntas de acción comunal Porque a través de esta oficina y justamente con el apoyo de la funcionaria Carlota López Y de Marcela se da como la dirección y el apoyo a la creación de nuevas juntas Y a todo el proceso que ante la oficina jurídica de la Gobernación del Valle se deben hacer Con el fin de consolidar cifras sobre el censo en la capital del Valle Se adelantará un operativo de censo poblacional en Santiago de Cali El llamado de las autoridades departamentales es a la ciudadanía Para que salga masivamente y participe de esta jornada de censo poblacional Y así consolidar las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística Se va a hacer un operativo de cobertura censal para mirar aquellos puntos críticos de la ciudad de Cali Donde están las comunas 13, 14, 15, 17, 21, 7 Donde se va a ir a establecer unas personas del DANE para que la gente vaya y se cense ¿Qué nos preocupa hoy? Que si la comunidad no sale a censarse Pues muy probablemente el DANE cierre con su dato de población de 1.9 millones de personas en Cali Y pues finalmente es hacer el dato que en 15 años nos van a asignar los presupuestos Entonces va a haber un efecto directo sobre las finanzas municipales de los 42 municipios ¿Qué nos preocupa? Que el propósito general, que es otra participación que le entrega la Nación A los municipios de 4ta, 5ta y 6ta categoría de lo que en su mayoría viven También se va a reducir porque la población se cae Esos dos componentes de la distribución nacional tienen efectos directos en materia de cobertura Con esta información hemos llegado al final de la emisión de CNS Noticias Gracias por acompañarnos y recuerde seguirnos a través de las redes sociales En Facebook y Youtube como CNS Tuluá Una feliz noche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!